¡Lanza a este debilucho al mar! ¿A quién? ¿A Camille? ¡No! ¡A Orhan! ¡Lánzalo o te lanzaré a ti! Hoy en... ¡Volver a Amar! Ya no podemos seguir así. Cada vez la mentira se hace más grande. ¡Ya no aguanto! Tiene que venir de forma urgente a la fábrica. Vinieron de la oficina de finanzas para hacer una auditoría. Escucha bien, tenemos que vernos en media hora, ¿de acuerdo? Debes estar lista. ¿Encontré la caja negra de Zeyner? ¡Volver a Amar! De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Antena 7.